Si tu iPhone se calienta mucho, a veces sin siquiera tocarlo, se calienta solo o incluso cuando lo estás utilizando te voy a dar diversas soluciones. Muchas pueden tener causas totalmente diferentes, pero aún así vamos a cubrir todo el espectro de problemas. Así que empezamos por el principio. Todos los consejos que os voy a dar van a estar autorizados por Apple, lo podéis encontrar en la página de soporte y otros también son consejos que me han ayudado a mí en mi experiencia. Así que vamos allá con el primero de todos, pero antes vamos a entender un poquito por qué sucede esto. Y es que muchos os preguntaréis cuál es la temperatura correcta. Pues ojo porque la temperatura ideal de un iPhone está diseñado para que funcione entre 0 y 35 grados centígrados y puede guardarse a temperaturas de entre menos 20 y 45 grados centígrados. Eso sí, ojo porque esto puede dañar sobre todo la batería de manera irreversible. Mucho cuidado porque cuando estés usando el iPhone o cargando la batería es normal que se caliente. Pero ojo porque vosotros y yo sabemos cuándo es normal y ya cuándo empieza a calentarse demasiado. Aún así Apple también nos dice que es normal que se caliente al configurar el dispositivo por primera vez, al restaurar desde una copia de seguridad, al cargar el dispositivo de forma inalámbrica o al utilizar juegos, aplicaciones o prestaciones con una gran carga gráfica o que hagan un uso intensivo del procesador. Incluso también al transmitir vídeo de alta calidad cuando estamos grabando de toda la vida. Eso sí, esto lo podríamos tratar como normal pero ojo porque a veces estas cosas que son normales, que se calienta un poquito, se acaban calentando demasiado. Aún así, si excede la temperatura vas a poder notar que el iPhone deja de cargarse, la pantalla se oscurece, algunas aplicaciones pueden incluso cerrarse y lo más habitual que nos aparecerá en la pantalla, una advertencia sobre la temperatura que no nos dejará hacer absolutamente nada en nuestro iPhone y todo esto es para evitar que obviamente haya problemas, se queme, explote o pueda suceder cualquier cosa que no queremos. Así que si nos sale esta pantallita probablemente estés aquí y ahora sí vamos a ver un poquito qué es lo que podemos hacer. Lo primero es determinar la temperatura, hay dos maneras de determinarla de una manera sencilla. La primera es a través de aplicaciones. Una aplicación que os puedo mostrar es por ejemplo esta, aunque ni siquiera os voy a decir el nombre porque no la recomiendo y no es del todo fiable y esta otra que se llama Device Monitor con un 2 y aquí sí puedes descargarla directamente desde la App Store de una manera totalmente gratuita y nos aparecerá una vez la abrimos diferentes datos de nuestro dispositivo móvil, datos acerca de la batería, del procesador pero nos aparece la temperatura y aquí nos dice si es normal o si no es normal. No nos da el número exacto porque esto creo que Apple no deja acceso a nadie, ni siquiera a cualquier aplicación. Así que os voy a dejar por aquí esta aplicación que para empezar nos dará una vista general de la temperatura de nuestro dispositivo y la segunda forma que es la que yo utilizo que es con este aparatito que lo he comprado en Amazon, también os lo dejaré en la descripción como anécdota ya que esta sí nos mide exactamente la temperatura de nuestro dispositivo y nos dice un número aproximado, no es totalmente exacto pero sí muy aproximado de la temperatura real de nuestro dispositivo. En verdad, un dispositivo totalmente frío y que apenas utilizamos suele estar sobre los 27, 29, incluso puede llegar a los 30, 31, 32 pero si supera ya los 35 es que es un dispositivo que está siendo usado, está elevándose la temperatura y como os he dicho antes, a partir de 35 grados ya empezamos a tener un problema y es que la batería se empieza a degradar incluso ya nos empieza a arder un poquito la mano y se nota. Vamos con las soluciones porque muchas de ellas tienen que ver con no utilizar el dispositivo, esto es sentido común pero a veces puede tener relación con jugar a juegos o aplicaciones con el dispositivo cargando. Si estamos inyectando energía al dispositivo y a la vez lo estamos utilizando, estamos doblemente haciendo que el dispositivo se caliente así que lo primero de todo sería intentar no jugar a juegos mientras estemos cargando. Lo mismo jugar a juegos cuando nuestro dispositivo es un dispositivo antiguo, ¿por qué? Porque estamos sumándole mucha potencia gráfica, muchos recursos o ciertas prestaciones incluso sumándole aplicaciones en segundo plano cosa que nuestro dispositivo ya con un procesador antiguo no es capaz de soportar y por tanto requiere temperatura, empieza a calentarse y esto puede provocar una degradación también de la batería pero incluso también del propio dispositivo. También el simple hecho de utilizar nuestro iPhone cuando la temperatura exterior es muy elevada también puede suponer un problema si estamos sobre todo en verano, las baterías sufren muchísimo y los procesadores también de los dispositivos y más cuando a esto se suma la suciedad que puede tener internamente en forma de polvo, en forma de humedad el dispositivo que no permite la refrigeración de este dispositivo y por tanto que aumenten las temperaturas. Si es un dispositivo antiguo probablemente lo notéis muchísimo así que otra recomendación, cuidado con las temperaturas ya no solo de tu dispositivo sino también la exterior que puede influir en el dispositivo en sí. Una recomendación también que os daría si esto sucede muy de vez en cuando y además sin vosotros hacer nada ni tener nada que ver con esto pues es iros aquí a los ajustes aquí en general en aplicaciones que se actualizan en segundo plano aquí podemos quitar algunas aplicaciones que normalmente están en segundo plano y esta sería la manera de hacerlo manual intentar no desactivar aplicaciones que su uso en segundo plano es obligatorio por ejemplo aplicaciones de música o aplicaciones de tiempo y de GPS. Lo que podéis hacer también es recurrir a cerrar aplicaciones que están en segundo plano que no vayáis a abrir en los próximos 10 minutos o una hora aproximadamente y es que estas aplicaciones están en segundo plano consumiendo poquitos recursos pero al final se van sumando y si tu dispositivo es algo antiguo y no tiene recursos suficientes puede que se caliente también por culpa de esto así que os recomiendo quitar estas aplicaciones. Y también tener actualizado vuestro dispositivo, sé que os parece algo obvio pero muchas veces tanto actualizar las aplicaciones como actualizar el propio dispositivo en sí os va a permitir que se vayan corrigiendo este tipo de errores sobre todo relacionados con el sobrecalentamiento. Y eso sí, si has llegado hasta aquí, ninguna solución te ha sido efectiva lamento decirte que puede que tenga ya tu dispositivo un problema real y de manera interna para esto se debería abrir el dispositivo y analizar cuál es el problema en concreto de este y por qué se está sobrecalentando. Muchas veces puede ser un error del hardware del propio procesador del dispositivo que se ha desarrollado con el tiempo y hace que se sobrecaliente aunque tomes todas las medidas necesarias. Otras veces puede ser la acumulación de suciedad en el interior del dispositivo que no permite refrigerarse y por tanto acumula temperatura dentro. Así que no tengo la solución perfecta, obviamente la mejor solución sería cambiar el dispositivo pero también sería la más cara y entiendo que no lo hagáis. Así que bueno, te espero en los comentarios, dime al final cuál de estas cosas te ha solucionado este problema y como siempre os estaré escuchando ahí en los comentarios, puntúo el vídeo si te ha ayudado o si ahora entiendes un poquito más cómo funciona y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, chao, chao.